Don Leonel, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en nuestras redes, micrófono para usted. Muchísimas gracias Sebastián, muy buenas tardes a todos los que están en sintonía en este momento a través del Facebook y también a través del Zoom. Precisamente como planteaba hace un momento Sebastián, existe un convenio vigente entre la Municipalidad de Coyhaique y Sarnatur, sobre todo para promocionar el destino Coyhaique. Y dentro de esas actividades importantes que se pretende realizar, obviamente está entre ellas, sobre todo la valoración de las rutas turísticas, de las rutas patrimoniales, dar a conocer de alguna manera el inmenso patrimonio natural y cultural que tiene la Comuna de Coyhaique. Y obviamente como Coyhaique mismo es la puerta de entrada también para visitar la región entera con todos sus atractivos, todas las comunas que de alguna manera reciben a los visitantes, que muchas veces desde otros lugares toman la decisión de visitar los distintos lugares de nuestra región. Pero sin embargo Coyhaique mismo también tiene mucho que ofrecer al visitante. Y de hecho Coyhaique es una síntesis bastante interesante de nuestro patrimonio natural y cultural. Y obviamente la gente una vez que disfruta de esto va a querer siempre más, va a querer conocer otros lugares que están mucho más distantes y que son inmensamente atractivos. Entonces siempre es importante esto de partir hablando de lo que es Coyhaique y sus rutas patrimoniales. Hoy día vamos a hablar del patrimonio natural y vamos a hablar también de qué manera podemos incorporar los contenidos de este patrimonio cultural al relato turístico. Y porque es importante también cada vez más promocionar el patrimonio cultural de la mano del patrimonio natural. Porque muchas veces hace 20 años, hace 25 años, cuando se hablaba de la región austral, se mostraba como que éramos un parque nacional gigante. A pesar que hay muchas áreas silvestres protegidas en nuestra región, sin embargo la promoción turística que se hacía de nuestra región en particular estaba mucho más enfocada a su patrimonio natural y no al cultural. Sin embargo esto se ha revertido felizmente en los últimos años, gracias entre otras cosas a los encuentros costumbristas, gracias también a que los municipios han promocionado igualmente cada uno sus fiestas costumbristas, sus efemérides y han realzado también la fortaleza que tienen desde el punto de vista de la identidad cultural de sus habitantes. Entonces eso fundamentalmente ha generado también un input importantísimo para que cada vez más se hable del sentimiento patagón, de la identidad del patagónico, de ofrecer cada vez más a los visitantes, a la familia, sobre todo que se pongan en contacto con el habitante de esta localidad, con su lenguaje, con su forma de vida, con su folclor, con su cultura tradicional, con sus identidades que son múltiples también. Y sobre todo conocer también la historia de este lugar, la memoria. Entonces muchas veces nosotros, cuando se habla del patrimonio, indudablemente que hay que hacer este primer distingo entre las cuatro formas de ver el patrimonio. Sí, me gustaría ir avanzando con la presentación. No hay problema, Leonel, van inmediatamente a... Vamos a compartir un taller. No voy a salir, doctor Leonel, pero voy a estar acá atento por cualquier duda que usted tenga. Sí. Efectivamente, cuando hablamos del patrimonio cultural, lo hacemos seguramente en oposición al patrimonio natural, como una manera de determinar aquello que está hecho por el hombre y su cultura. Por ejemplo, si nosotros colocamos esta imagen, o cuando ustedes están en presencia de alguna fotografía, ya sea que visitemos alguna sala museográfica, o visitemos el museo regional, o en los calendarios, muchas veces aparecen fotografías de otras épocas de nuestra región, de nuestra comuna, o de las comunas vecinas, y aparecen imágenes como esta. Esto es una imagen que nos puede evocar un, no sé, un cuadro de costumbres, podría decir alguien. Alguien podría decir que es una imagen de Argentina. Otros podrían decir que son imágenes, no sé, de buscadores de oro, no sé. Pero también, si nos fijamos, sobre todo los que tienen mayor experiencia de la Patagonia, nos fijamos en los elementos que están sobre los caballos, nos vamos a dar cuenta que hay allí atados caballos silleros y caballos pincheros. Y obviamente dentro de este conocimiento de la cultura local y de la historia local, primero esta determinación, o sea, si vemos un caballo con montura, incluso hay uno que está con la manta sobre el cojinillo, ese es un caballo sillero, vale decir, es un caballo que es una cabalgadura que está utilizando alguien. Y ese alguien dejó el caballo atado ahí en el varón. Y los otros caballos que observamos son caballos pincheros, vale decir, son caballos que trasladan carga. Y ahí vemos también unos varones que están cerca del caballo, están arreglando un pinchero incluso. Se observa uno que está en punta de pies y obviamente él está arreglando la carga allí. Se observa claramente las chivas, se observa la reata, la tapa carga, elementos que son netamente culturales para armar el pinchero. Entonces ya esta imagen por sí sola nos introduce rápidamente en lo que es el mundo de la cultura tradicional, el patrimonio local y también la historia. Si nos vamos al hecho de la historia, esta es una imagen del año 1928 de Porto Aysén y el edificio que se ve en blanco con segundo piso y que tiene ventanas con cuatro vidrios, ese era el antiguo Hotel Vera. Y a la derecha está el Hotel Aysén, donde están los tres varones al lado del, los tres hombres al lado del caballo malacara, ese que está como pinchero. Y ese era el Hotel Aysén. Ambos hoteles se utilizaban en tiempos de la Sociedad Industrial de Aysén y posteriormente sirvieron también, sobre todo el Hotel Vera, para una vez que se instala la intendencia de Aysén hacia 1928, se utilizaron como oficinas de la intendencia y de la recién creada municipalidad de Aysén. Entonces, ya la foto nos connota a un lugar, a una época, y a partir de la misma fotografía podemos hablar de la historia y podemos hablar también del patrimonio. Y como decía Adelantes, el patrimonio podemos dividirlo, subdividirlo en dos grandes áreas, la natural y la cultural. Y dentro del patrimonio natural está todo lo relacionado con nuestro medio ambiente, los glaciares, las montañas, y si nos vamos a las disciplinas también podríamos decir que está ahí en el patrimonio natural, está lo geológico, lo paleontológico, esencialmente la flora, la fauna, eso es el patrimonio, el paisaje también es parte del patrimonio natural. Todo lo que es propio de la naturaleza es el patrimonio natural. Y cuando hablamos del patrimonio cultural siempre tienen que haber personas, siempre tienen que haber elementos culturales, vale decir, la cultura es todo lo que el hombre crea, produce y modifica al margen de la naturaleza. Es decir, todo aquello que fue hecho por la mente del hombre o la mano del hombre corresponde a un hecho cultural o una manifestación de la cultura. Por lo tanto, la cultura sea popular, sea tradicional, sea cultura viva, pertenece al patrimonio también, pero es el patrimonio creado por el hombre. Es el patrimonio que heredamos de nuestros ancestros. Es la historia viva de las comunidades, de la familia y de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos del patrimonio cultural, obviamente tenemos que pensar en actividades que de alguna manera lo rememoren. Hay muchos empresarios del turismo que organizan cabalgatas, hay otros que organizan encuentros costumbristas, que le dan a conocer parte del patrimonio local o de lo que la gente hacía fundamentalmente para vivir. La pone en contacto con esas prácticas culturales. Y obviamente eso es una manera de integrar al visitante a que conozca el corazón mismo de la Patagonia. El corazón de la Patagonia es la cultura del hombre en un paisaje que es, que podríamos decir, es impactante, es avasallante. El patrimonio natural de la región entera es espectacular. es maravilloso. Pero el conocer el patrimonio cultural como el hombre fue capaz de, al margen de mucha tecnología, al margen de mucho apoyo estatal, desde los primeros poblamientos, cómo este hombre pudo adaptar la cultura. Y ahí es donde integramos también, al conocer el patrimonio cultural, integramos también la historia de la humanidad en este territorio. Y ya no hablamos solamente de los pioneros pensando en los pobladores de origen chileno, argentino, británico, los que venían de Chiloé. No estamos hablando ahí ni tampoco de los pueblos originarios, tehuelches, o mapuches, o guilliche, o chonos, o kahuashkar, que también poblaron este territorio. Sino que nos podemos remontar mucho más atrás al periodo de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, cuando efectivamente hay hallazgos en la arqueología de que hubo personas que vivieron en algún momento en nuestro territorio también. y eso también hay que integrarlo al conocimiento porque es patrimonio. Una punta de proyectil es parte del patrimonio, una pintura rupestre es parte del patrimonio, porque fueron cosas que fueron realizadas o ejecutadas por mentes pensantes, por personas, por seres que nos precedieron hace muchos miles de años, seres que convivieron también con un ecosistema muy distinto del que tenemos hoy día. O sea, no podemos pensar que en pleno retroceso de los glaciares el paisaje era igual a hoy día. De hecho, hay testimonios ya aportados por la ciencia de que muchos de los valles que hoy día conocemos, como el Valle Simpson, como el Valle de Ñireguao, el Valle de Mano Negra, el Valle de Emperador Guillermo, Mañiguales, el mismo Valle de Coyhaique, fueron fueron lagos después de la después de la última glaciación. Entonces, indudablemente que es un ecosistema diferente el que vivieron estos hombres. Ese patrimonio también es importante relevarlo de alguna manera. y obviamente también este patrimonio cultural puede ser tangible o intangible o material o inmaterial. Cuando hablamos de lo tangible es aquello que nosotros podemos observar a través de los sentidos. Todo lo que podemos ver, tocar, escuchar es patrimonio tangible. tangible. Pero la relación que tenemos con ese patrimonio tangible, la relación, la memoria, los sentimientos, valores, prejuicios, ideas, creencias, forma parte del patrimonio intangible o inmaterial. El sentimiento, la identidad, con qué cosas nos identificamos nosotros, con cuál palabra. por ejemplo, cómo le llamamos nosotros al asado. Si vemos un asado nosotros inmediatamente podemos advertir si la persona es un visitante del centro sur de Chile o es un patagón nativo porque el que le llama asado parado o no es asado al palo nosotros sabemos que es una persona que viene desde fuera. Un patagón va a hablar de un asado al asador o un asado al palo aunque esté en un asador o de fierro pero le va a decir este es un asado al palo. Entonces, si nos servimos tortas fritas alguien de la ciudad va a decir estamos sirviéndonos sopaipillas aunque no sean iguales a las sopaipillas de la zona central que son pasadas por Chancaca. Entonces, indudablemente que eso es el patrimonio inmaterial o intangible. Las ideas, las creencias, los nombres, lo que está en la memoria, aquello que nosotros hacemos referencia a través del lenguaje o del pensamiento. Ese es el patrimonio intangible. Nuestras creencias, cuando la gente realmente aprecia algo, los sentimientos que tienen o las ideas que tienen respecto de aquello que para otro es solamente algo tangible que se ve, sin embargo, la sensación que tiene la persona es su patrimonio intangible. Y lo mismo cuando nosotros vemos una imagen y le preguntamos qué es lo que ve usted, obviamente ahí es donde estamos en presencia de los dos elementos, los dos tipos de patrimonio. Porque en la primera imagen, por ejemplo, aquí alguien ve simplemente un objeto material que tiene unas cosas que parecen ruedas y aquí tiene algo que parece un yugo y tiene aquí dos varas y más atrás se aparecen unas barandas de algo y una casa. eso es patrimonio tangible. Esto podemos decir que es patrimonio tangible, pero si llega un entendido va a decir aquí hay un carro maderero, aquí está el yuguillo en donde se coloca el trozo y este es un carro chancho porque tiene ruedas de palo. Inmediatamente eso es patrimonio intangible, lo que está en la cabeza de la persona y lo que ve la persona. Entonces muchas veces cuando nosotros hablamos usamos temas genéricos muchas veces la gente dice vi muchos caballos en cambio un campesino entendido puede decir allí hay una tropilla o hay una punta de yeguas y obviamente la representación o el contenido que se puede ver a través de ese patrimonio que es tangible es lo que nosotros conocemos como patrimonio intangible, lo que está en la cabeza de la gente. Cuando vemos personas tomando mate o personas jugando el truco para alguien que no conoce el truco es gente jugando el naipo pero si nosotros escuchamos lo que dicen lo que hablan mientras juegan nos vamos a dar cuenta si están jugando a la brisca o están jugando al truco porque obviamente la brisca es muda entonces obviamente la gente cuando juega a la brisca no habla mucho a lo mejor se expresa con el cuerpo con la mirada pero en el juego el truco no se puede jugar como la brisca tienes que gritar tienes que hablar porque eso parte del juego entonces ahí vemos claramente la diferencia entre el patrimonio tangible y el intangible que no hay que confundirse a veces nosotros nos guiamos más por lo explícito como decir una vestimenta por ejemplo decimos mira ahí va un gaucho solamente porque vemos a alguien vestido con bombache y con boina y para la gente que es de acá un gaucho no es necesariamente el que se viste con bombache y con boina el gaucho es la persona buena gente es el buen amigo es la persona que es capaz de hacerte un favor es el buen vecino el buen compañero es también la persona que conoce mucho su cultura es la persona que es hábil en los trabajos camperos el que sabe enlazar el que sabe pialar el que sabe avanzar un redomón el que le saca rienda un redomón aquel que es capaz de subir un potro bellaco sacar las cosquillas el que enseña bien un perro el que es capaz ese es un gaucho no tiene nada que ver las vestimentas a lo mejor puede andar con blue jeans y es más gaucho que el otro que anda con con boina y con bombacha entonces esto no hay que confundir o sea si si nosotros queremos ofrecer un producto turístico o una actividad turística no tenemos que no tenemos que hacer shows sino simplemente representar aquello de la manera más genuina posible no es solamente la música no es solamente la vestimenta no es solamente la comida sino cómo se muestra aquello de una manera mucho más funcional y cómo la persona realmente la expresa o sea no podemos mostrar una persona con rodilleras de chivo y manta pañuelo al cuello y boina o sombrero en un día de sol con 35 grados porque ni el campesino más vagual va a ser capaz de andar con ese tipo de vestimenta en un día que hay 35 grados y del mismo modo no podemos mostrar a una persona en una faena de esquila mostrando en escenario en las fiestas si está trabajando a campo en un día de lluvia o en invierno cuando en realidad o con nieve cuando ahí la persona si anda muy abrigada y si anda a caballo en pleno invierno va a andar con rodillera va a andar con su buen poncho y muy bien abrigado porque efectivamente eso sí es funcional entonces el patrimonio intangible es todo el conocimiento que tenemos respecto del patrimonio tangible ahora esto es muy importante siempre el patrimonio el patrimonio se transmite de generación en generación y se va entregando elementos tanto de la historia como como del arte de vivir en un territorio nosotros podemos ver una imagen como esta donde hay un sincletismo obviamente puse la imagen a propósito porque este es un sincletismo muy grande por un lado es una actividad tradicional pero el el bote representa en sí el cambio de época antiguamente en los lugares donde había donde había lagos el lago era el el lugar por donde la gente se comunicaba cuando no había caminos por ejemplo en toda la cuenca el lago general carrera los barcos los antiguos los antiguos barcos y lanchones fueron los que generalmente comunicaban los diversos puertos entre unos y otros porque no había camino entonces la lana se sacaba por barco se trasladaban la gente el menaje de casa todo se trasladaba por barco sus productos los animales todo se trasladaba por barco en localidades donde los lagos eran más pequeños obviamente la gente también tenía que trasladarlo todo en bote pero eran botes de madera hoy día la gente tiene panga tanto los pescadores artesanales en el litoral como la gente porque son más livianas porque son más funcionales porque resisten mejor la carga por un montón de razones y porque hoy día aunque son más caras que un bote de madera hecho por un carpintero de ribera pero sin embargo la gente hoy día la mayoría usa el bote de fibra pero en la imagen vemos que el bote está cargado con fardos de pasto obviamente la persona los lleva porque necesita probar de pasto seguramente porque hay mucho ganado que alimentar pero también se aprecia un un kayak y los remos del kayak y la persona vestida con está con un casco que ese casco se puede usar para cabalgarte y se puede usar también para para kayak para kayak entonces ahí hay una síntesis de lo que es el mundo de hoy el mundo de hoy integra las labores tradicionales con el turismo muchas veces entonces si no hay otro medio de que puedas desplazarte a un lugar muchas veces se hace en los botes que trasladan carga en una lancha que está trasladando pasto o estás trasladando leña o estás trasladando cualquier cosa porque es la única manera de llegar al lugar cuando no hay un servicio turístico instalado que se dedique exclusivamente a trasladar pasajeros entonces ahí hay una síntesis de lo que está ocurriendo hoy día y de cómo podemos incorporar armónicamente la cultura tradicional con el turismo aquí es importante igual hacer un distingo entre lo cuando hablamos de cultural qué tipo de culturas porque muchas veces cuál es la cultura más patrimonial de todos para mí la cultura más patrimonial de todos es la cultura tradicional porque la cultura popular si bien es cierto es muy potente muy fuerte la cultura popular representa un tiempo y un espacio la cultura popular es más sincrónica por ejemplo lo que está pasando hoy día el chamamé podríamos decir que pertenece a la cultura popular al igual como cualquier otro baile o cualquier otra danza que se ejecute mucho en el día de hoy es popular popular como el rap como cualquier otra expresión como la cumbia misma que la cumbia misma no pasa nunca de moda pasan los años y la cumbia incluso la cumbia chilena ya que sigue siendo una expresión cultural pero de esta época por lo tanto lo popular siempre es lo actual lo que está de moda a diferencia de la cultura tradicional que incorpora elementos históricos que no pierden vigencia y que se siguen cultivando por ejemplo si nos vamos al mundo de la música podríamos decir que la ranchera la polca el paso doble el vals son mucho más tradicionales que el chamamé pero sin embargo hoy día cuál es más popular el chamamé porque obviamente en un encuentro costumbrista que es lo que más bailan los jóvenes y todo el mundo y el turista lo que quiere conocer es el chamamé pero es más popular no es más tradicional que la ranchera que ni la polca que ni el vals entonces incluso podríamos decir que hasta la cueca es más popular que otros bailes desde un punto de vista porque obviamente cuando celebramos fiestas patrias lo que más se ve es baila de cueca entonces eso refleja que la cueca es popular también independiente que se que se estimule desde desde la institucionalidad el hecho que haya gente que la baile la reproduzca significa que tiene una una que es popular pero no es tan tradicional como las cosas que se hacen espontáneas por ejemplo tomar mate en la casa es más tradicional que cualquier otra práctica ¿por qué? porque los abuelos también tomaban mate los bisabuelos tomaban mate los papás tomaban mate y hoy día los hijos tomaban mate entonces eso sí es tradicional o el juego del truco por ejemplo que son generaciones que han jugado truco incluso antes se jugaba más truco que ahora por lo tanto el truco no es tan popular pero sí es muy tradicional entonces de hecho el carioca jugar al carioca la canasta es más popular que el truco pero el truco es más tradicional que todos los otros juegos la cultura académica en cambio es aquella que proviene desde la ciencia desde la academia desde las universidades desde los centros de investigación es institucionalizada está promovida políticamente es formal por ejemplo este mismo esta misma charla forma parte de la cultura académica o sea hoy día ya dar una charla por Zoom es parte del contexto actual por lo tanto esto pertenece ya a la cultura académica pero un conversatorio si nos juntamos unos cuantos amigos a hablar de cultura tradicional en una casa compartiendo un asado y todo lo demás obviamente eso es cultura tradicional pero esto que estamos haciendo nosotros ahora pertenece al mundo de la cultura académica las identidades por ahí por el 2009 Mauricio Osorio y otros investigadores presentaron para el gobierno regional una propuesta de identidades regionales y obviamente se dividió a la región en cinco en seis áreas culturales que desde el punto de vista de la identidad y obviamente en esa en esa descripción de identidades en un territorio que es bastante amplio que no es tan homogéneo como creemos nosotros uno a priori de hecho yo mismo hace algunos años ya bastante diría yo fui capaz de de hablar de dividir a la región de Aysén en dos grandes áreas culturales una Aysén continental y una Aysén del litoral y pensando exclusivamente en en las manifestaciones culturales y también en en las actividades económicas entonces hablábamos de una Aysén continental más bien de origen con aptitud ganadera o con tradiciones relacionadas con la ganadería o la explotación ganadera y hablábamos de un Aysén insular más dedicado a la corta de Ciprés y a la a la pesca artesanal sin embargo este trabajo de de Osorio y otros del año 2009 nos permite entender otras identidades presentes en la en la región y como primer punto aparece todo lo que es la la cultura del Báquer es decir toda la zona la zona sur que hoy día a lo mejor le hablan de la de la soy de los glaciares porque hay muchos glaciares sobre todo esta zona está la parte sur o la parte meridional del campo de hielo patagónico norte y toda la parte septentrional del campo patagónico sur por lo tanto es un área que se caracteriza por los glaciares pero también es la gran cuenca del río Báquer y obviamente la gente de de Cochran Tortelli O'Higgins de alguna manera están relacionados con el Báquer o había una identidad relacionada con con ese gran río la cuenca del lago general Carrera hablábamos hace un instante de cómo el lago general Carrera se unió a través de los barcos que conectaban los distintos puertos vale decir Chile Chico con Ibañ Ibañ con Cristal con Sánchez con Tranquilo con Murta y con Guadal entonces esencialmente ahí había también se generó una cultura en torno de la cuenca del lago general Carrera y está la cultura urbana que la representan esencialmente Coyhaique y Porta ahí saben que son las ciudades más pobladas y que obviamente su su constitución guarda mucha relación o mayor semejanza con otras ciudades pequeñas de Chile como Castro Ancud Puerto Mona porque Puerto Mona es mucho más grande que Coyhaique y también con Punta Arena pero siguen siendo culturas más con una fuerte presencia de lo urbano es decir son localidades que tienen mucha población flotante muchos funcionarios públicos venidos de otras zonas entonces obviamente es una cultura más bien urbanizada que guarda más relación con otras ciudades del país que con el territorio que los impunda el litoral el litoral y pensando también en el área al norte de la península de Taitado que es una una zona que hay mucha más información de épocas pretéritas porque obviamente de las exploraciones del padre García de Moraleda de los primeros asentamientos de la población de la fundación de Melinka de los viajes del comandante Simpson Hans Stefan también de la corta del Ciprés de los loberos y es una cultura relacionada con la extracción también de la extracción de madera pero más que todo con los pescadores artesanales y la formación de las primeras caletas de pescadores entonces indudablemente que el litoral tiene un mayor influjo de Chiloé y tiene una mayor pertinencia cultural con la zona de Chiloé fundamentalmente la frontera nororiental aquí obviamente la frontera nororiental habla esencialmente del norte de Coyhaique y del lago verde fundamentalmente y que eso le da una connotación especial es decir es una zona que todavía mantiene ciertas particularidades identitarias más bien relacionadas con la zona cercana que es obviamente el sector de Gobernador Costa Río Pico por donde también ingresaron algunas familias hacia 1914 sobre todo al sector de de Lago Verde y finalmente la cuenca Palena Queulata que es un área totalmente diferente que tiene otras características culturales que le dan una identidad propia al lugar que tiene que ver por ejemplo con con que hay mayor explotación bovina que ovina es una zona más húmeda más lluviosa fue poblada fundamentalmente con gente proveniente de la zona de Yanquihue de la zona de Osorno no tanto de Chiloé aunque también si lo fue en la zona del del Keulat en la zona de perdón de Puyuhapi junto con con los colonos alemanes entonces es una zona que presenta ciertas características que la definen como como un área identitaria que podemos decir que es un tanto diferente al resto de la región y cuando hablamos de sustrato patrimonial nos referimos también a aquello que todavía permanece vigente que está en pie y que lo podemos ver de repente por ejemplo una lancha de las antiguas que hoy día ya nadie usa pero que todavía se pueden ver en algunas caletas como en Porto Cisne una casa patrimonial como como la antigua administración de la estancia Nyeri Guao en esta casa en 1920 alojó José Pomar cuando vino a hacer el viaje a infección y y obviamente hoy día se conserva muy parecida como como la conoció Pomar le falta el corredor obviamente pero el resto de la estructura conserva todavía las características de de una casa con alguna impronta bastante británica como puede observarse en el tipo de ventanas con tipo guillotina también los adornos las terminaciones es bastante distinta a a las casas de los de los pobladores y eso va representando también una una presencia de lo que fue la administración escocesa o británica podríamos hablar en en estos sectores en las primeras décadas del siglo del siglo XX cuando hablamos también del del patrimonio intangible tenemos que ver también algunos algunos rituales y algunas manifestaciones o sea cuando nosotros decimos no es solamente la costumbre de tomar mate sino cómo se se sirve el mate cómo la gente comparte el mate los rituales de de que hay una persona que ceba el mate lo comparte esa persona es el único que mueve la bombilla si es que quiere acomodar la hierba nadie más puede hacer eso la persona que recibe el mate no puede mover la bombilla ni acomodarlo siempre el mate se sirve por la derecha hacia la derecha y respetando siempre el orden de las personas que están compartiéndolo y obviamente al igual como se hace cuando una persona cuando una persona cocina un asado al palo el el que está cebando mate es el único que que se preocupa de que el agua no se enfríe de ir echándole agua a la tetera o a la pava para que siempre se conserve caliente a la misma temperatura y nadie más puede hacer eso es el que está cebando mate el que le corresponde eso bueno esos rituales que son son parte del patrimonio inmaterial porque lo conocen las personas que forman parte del grupo identitario no lo tiene por qué saber un turista el turista lo que tiene que ser una participación observante en ese caso o preguntar mucho el turista generalmente bien informado o respetuoso de la cultura que conoce pregunta mucho entonces si le ofrecen un mate lo recibe y pregunta después a quién se lo devuelvo o simplemente lo devuelve y da las gracias a veces nosotros sabemos que cuando a nosotros nos sirven un mate nos ceban un mate nosotros tenemos que devolverlo pero sin dar las gracias porque si no nos dan ningún mate más y eso solamente lo conoce la persona que forma parte del grupo y lo mismo que decíamos de los asados que obviamente la persona que lo hace es el único que arregla el fuego él es el que lo charquea y lo pone en el asador y finalmente cuando ya considera que lo coció lo retira del fuego y dice ahí está sírvanse aquí vemos también imágenes que no todas no todos los asados son de cordero o de vaquilla o de lechón hay también asados de sierra en el libro un festín patagón que hizo Tracy Gale se observa claramente con el sierra se observa claramente que también hay manifestaciones culturales con nuestro asado al palo y que obviamente en la zona del litoral se hace fundamentalmente con la sierra muchas veces el vino se servía también en jarra y pasaba de mano en mano y también se usó mucho la bota la bota la introdujeron los españoles y los chilotes en Aysén fundamentalmente incluso hay hoy día hay un debate respecto de eso es decir si la bota la trajeron a la Patagonia los inmigrantes españoles de los países donde se usa perdón de las regiones de España donde se utiliza la bota o esencialmente la trajeron los chilotes mucho antes y que pudo haber llegado también con los galeses los galeses también tienen algunas costumbres muy parecidas a los vascos y que obviamente los galeses estuvieron desde mediados del siglo XIX en la Patagonia Argentina y también pudieron influir con algunos hábitos de costumbres entre ellos el uso de la boina el uso de la bota con vino etcétera dentro del 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 patrimonio cultural inmaterial o intangible hablábamos de que son las creencias y muchas veces los antiguos horticultores los antiguos agricultores muchas veces y los ganaderos también se preocupaban mucho de la fase de la luna y de hecho los calendarios antiguos los calendarios antiguos traían siempre las fases de la luna dibujadas para que la persona supiera cuando es tan menguante cuando es creciente cuando es luna llena y cuando es luna nueva y porque ellos sabían qué día o en qué luna hay que cortarse el pelo en cuál luna no hay que cortarse el pelo en qué luna es más favorable capar o castrar al ganado en qué fechas no y sobre todo cuál es la época en qué hay que sembrar y depende de lo que se siembre porque obviamente hay plantas que la gente considera que se deben plantar en menguante y otras que se deben plantar en creciente y hay otras que no se deben plantar en creciente y otras que no se deben plantar en menguante entonces ese conocimiento forma parte también del patrimonio inmaterial o patrimonio intangible porque la la persona que que se rige por esas por esas normas obviamente también se apoya porque hoy día la tecnología el uso de los abonos lo que también la agricultura orgánica manifiesta y si se une con este conocimiento tradicional ayuda muchísimo porque garantiza obviamente que haya un mejor rendimiento y una mejor calidad del producto final porque si si nosotros incluimos las nuevas tecnologías y también respetamos los ciclos o el conocimiento ancestral vamos a tener un producto mucho mejor que si solamente utilizamos uno en desmedro del otro siempre la gente le llama la atención o le llamaba la atención antiguamente cuando iban a los campos y había un velorio y un funeral la gente se se sorprendía porque no parecía un velorio parecía una fiesta es decir todo el mundo está en los fogones compartiendo asado compartiendo vino hay mucho para comer y mucho para beber entonces esto lo parece un velorio parece más bien una fiesta pero sin embargo el el pensamiento de de las personas en la tradición decía que si el hombre que están velando fue un buen samaritán un buen vecino un buen amigo es la última atención que le va a hacer a sus amigos por lo tanto sus descendientes o las personas que quedan vivas tienen que agasajar a quienes lo van a despedir por lo tanto no puede ser un velorio triste sin comida sin fiesta porque el dueño de casa era al que están velando en este caso era una persona alegre era una persona que le gustaba ser visitado que él atendía bien a sus visitas y obviamente el día que le tocó a la familia a la comunidad a despedirlo obviamente quienes quedan tienen que atender muy bien a la gente entonces eso es lo que lo que en el fondo respalda aquella aquella creencia y aquella manifestación cultural y también era costumbre que cuando lo llevaban al cementerio la persona era sacada en guando vale decir lo llevaban el ataúd era transportado por las mismas personas y se iban intercambiando si es que el cementerio estaba un poco retirado no lo llevaban ni en carro ni lo llevaban en peso en guando así le llamaban y también existían otras localidades como Cerro Castillo por ejemplo donde hay también gran influjo indígena se le colocaba también dentro del ataúd un ajuar con los objetos más preciados del difunto por ejemplo si el difunto tenía un reloj de oro que quería mucho generalmente lo enterraban con eso y eso obviamente en algunos casos si había gente que profanaba tumbas tratando de buscar cosas valiosas pero en otros casos generalmente la gente respetaba eso y no iba a profanar una tumba solamente por sacar un objeto valioso porque entendía que si lo dejaron ahí era porque para la persona que falleció ese fue un objeto importante en vida y querían dejarlo junto a esos objetos y por eso que le ponían la mejor ropa el terno y era importante pero eso formaba parte de de esa creencia cultural la historia o la memoria histórica yo prefiero hablar de la memoria histórica porque la la historia en sí se puede ver como disciplina como objeto de estudio y generalmente cuando nosotros hablamos de historia desde el punto de vista patrimonial nos referimos más bien a la memoria histórica aquello que la gente cuenta de lo que pasó de lo que ocurrió de cómo fueron los hechos y hoy día la la ciencia histórica debe en cierto modo también hacerse caso hacerse cargo de de las discrepancias muchas veces la discrepancia entre lo que dice la historia oficial y lo que cuentan los más antiguos de de aquellos hechos y en el caso de la región de Aysén nuestra historia está en construcción y hablamos siempre que está en construcción porque cada día se develan más antecedentes cada día aparecen más cosas que van nos van orientando acerca de de qué fue lo que realmente pasó frente a muchos hechos y hoy día la mayoría de los investigadores de la historia felizmente contrastan la información de las fuentes documentales primarias con las fuentes documentales secundarias y también con la con la memoria histórica es decir entrevistar a personas antiguas cómo recuerdan ciertos hechos y si fueron testigos de ciertos hechos qué es lo que recuerdan de aquello entonces fundamentalmente eso permite tener un acercamiento mucho más más confiable y mejor validado de la historia no creer solamente en una forma solamente creer en los documentos solamente creer en las fuentes primarias si ayuda mucho respecto de lo formal de lo institucional de lo meramente podríamos decir de aquello que puede ser comprobable a lo mejor en un juicio sirve mucho un papel un documento pero para efecto de construir la historia hay que hacer un un contraste entre el documento y lo que la gente dice o refiere porque muchas veces el el documento se puede arreglar respecto de lo que se quiere mostrar o de lo que se quiere hacer permanecer pero lo que la gente cuente y recuerda eso también es importante pero no todo lo que la gente dice puede ser tomado también como válido también puede ser un mitómano alguien que está inventando cosas o que quiere destacar a su familia o un personaje en desmedro de otros o también por diversos sentimientos puede decir que algo no fue así cuando en realidad fue de otra manera por lo tanto lo importante ahí en la construcción de la historia es por un lado escuchar lo que dicen las familias escuchar lo que dicen los antiguos pero también contrastarlo con la documentación y la por ejemplo uno de los registros importantes para la construcción de la historia son las fotografías son los documentos son los recortes los diarios también todo aquello que pueda ser de raíz documental por eso es tan importante dentro de la museografía y dentro también de la archivística el resguardar los documentos y ojalá la documentación que fuera oficial y una fotografía muchas veces refiere bastante o sea hay mucha información que se puede traer de una fotografía el vestuario la actividad económica el tipo de tecnología que se utilizaba ahí por ejemplo en la foto no vemos ningún vehículo motorizado vemos solamente caballos vemos un carro vemos fardos de lana y vemos bolsones de lana también entonces es una época de transición entre el fardo de lana entonces uno puede decir esta foto por el tipo de vestimenta por el tipo debe ser más o menos de los años 30 o los años 40 si uno empieza a observar el paisaje también puedo decir esta foto no es del litoral por el tipo de por el tipo de actividad por el tipo de no es una carga que esté en el puerto llevada al puerto sino que es una carga que está saliendo de un predio de una estancia entonces esos elementos igual nos dan mucha información ahí vemos por ejemplo esto podríamos decir que es una foto de la Patagonia Argentina a no ser por el paisaje que se ve de fondo si bien es cierto se ve bastante plano pero al fondo se divisan algunos arbustos pero sin embargo los personajes que están en la fotografía entre ellos Juan Fernández era poblador de Balmaceda hace 1921 por lo tanto esa chata se puede decir que fue de la familia Fernández y obviamente la foto puede ser de algún lugar de la Patagonia Argentina porque obviamente las chatas llegaban algunas llegaban solamente hasta el Lago Blanco y después la carga la repartían en carros que lo llevan a Balmaceda o en Pinchero puede que alguna chata en algún momento donde estaba más seco sobre todo en el verano podrían haber llegado a Balmaceda pero por ejemplo las chatas nunca llegaron a Coyhaique siempre se dijo cuando existía la chata en la Plaza del Pionero el letrero decía claramente de que las chatas nunca habían llegado a Coyhaique y es verdad los testimonios hablan de que las chatas llegaban hasta la estancia de Valle Huomules por lo menos en el sector de Valle Simpson entonces esta imagen igual nos puede nos puede dar cuenta que es una foto de esa época época en que las chatas estaban vigentes esta foto a juzgar por los rasgos de las personas que están y el remo y todo podemos ver que es una foto bastante antigua puede corresponder a la época entre 1902 y 1930 más o menos y el tipo de sombrero el tipo de boina es diferente la gorra y el sombrero el sombrero panza de burro que aparece allá atrás es un sombrero que era característico en las primeras tres décadas del siglo del siglo XX por lo tanto entre 1900 y 1930 y aquí vimos una imagen de cercana de Puerto Aysén presumiblemente cuando los vapores subían por el río Aysén más o menos hasta aguas muertas aquí vemos un puesto de mano negra también fotos que nos nos trasladan al conocimiento de la historia de nuestro territorio pero también muestran la cultura tradicional del territorio como era el tipo de vivienda como era la cocina de fogón el techo de canoga los tablones el varón aquí para atar los caballos y al fondo se ve la persona vestida con rodilleras de cuero de chivo aquí una imagen del Valle Simpson de los años 20 más o menos y donde vemos una casa de quincha o pared francesa en Argentina lo llamaban pared francesa en Chile lo llamaban de quincha que generalmente es una mezcla de ramas con barro ya ni siquiera es adobe es barro con las ramas y en el techo se aprecia muy parecido a como era el techo de las rucas y los primeros pobladores evidentemente cuando hacían su ranchita de hecho ellos les decían la rancha o la cocina de fogón era con este tipo de estructura el techo de zinc lo utilizaron las estancias ganaderas y los pobladores que en algún momento lograron tener un mejor pasar o mejor sustrato económico pero los primeros ranchos que estableció la gente las primeras ranchas como ellos les llamaban las primeras pueblas eran hechas de una manera muy rústica muy parecido a lo que se usaba en la zona centro-sur de Chile aquí vemos ya esta foto ya tiene escrito o sea Helt se preocupó aquí de colocar hasta la fecha marzo de 1929 y a través del lente el balseo o sea nos da testimonio de qué año fue qué mes quién tomó la foto y obviamente dónde es la foto entonces es un acopio de lana en el sector del balseo vale 100 kilómetros 20 que se le llamó después cuando hubo cuando hubo camino para vehículos pero en el tiempo en que se trasladaban las cosas en carro y ahí podemos ver la imagen el hombre con la guitarra sentado sobre el pértigo del carro y arriba o sea un poco más al fondo cerca de la rueda se vea se aprecia a la mujer acostada sobre un cojinillo aquí una imagen de los años 40 en Valle Simpson donde las personas aparecen compartiendo en una fiesta acordeón y guitarra y también están los carabineros presentes de la época junto a los campesinos debe haber sido algún cumpleaños alguna fiesta familiar el hacha un elemento muy interesante de la de la de la cultura patrimonial y también nos evoca la historia y nos evoca también muchas formas de trabajo en Aysén en los primeros tiempos cuando para la corta del Ciprés en la extracción del Ciprés fines del del 1900 primeros años perdón fines del 1800 y primeros años del del 1900 la gente extraía el Ciprés solamente con el hacha posteriormente el trabajo con el hacha siguió muy vivo durante los los primeros años tanto de los pobladores tradicionales como también de 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 las estancias los trabajadores de las estancias todo se hacía con hacha las basas la gente sabía labrar sabía labrar se le llamaba a tratar de convertir una vara o un 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 trozo de 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 un árbol transformarlo en basas que tuvieran los cuatro cantos como hoy día lo hacen los aserraderos con la madera pero antiguamente eso se hacía con un hacha y ese arte de utilizar el hacha se llamaba labrar para hacer madera labrada por lo tanto todas las construcciones antiguas galpones fogones están hechos en madera labrada y se nota claramente los golpes del hacha en la madera eso tiene un valor patrimonial inmenso porque corresponde a una a una forma de de trabajar cuando no existían las motos cierras ni existían los aserraderos y ahí vemos tesoros humanos vivos los tejueleros de 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 melinta y obviamente la 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 actividad del del tejueleo como muy bien lo lo ha expresado Carlos Castillo Levicoy en su tanto en su trabajo para su tesis como en futuras publicaciones y trabajos el tejuelero una actividad del sur de chile que podríamos decir ya lleva 150 años de vigencia de hecho muchas construcciones patrimoniales desde podríamos decir desde desde el maule al sur están hechas en en tefuelas basta recorrer Valdivia Osorno Portomón Chilué completo muchas ciudades de de nuestra región y también de Magallanes la mayoría de los techos eran hechos en tejuelas y también los tingles como traslapos de de las paredes los muros como le llaman los arquitectos eran revocados en en tejuelas también entonces de hecho en en Puyuhuapi mismo se observa este sincretismo entre lo lo germánico con los chilotes en el uso de la tejuela manteniendo la estructura de de las casas con una morfología más bien germánica pero con un revestimiento chilote entonces se aprecia también esa ese sincretismo cultural que le da una característica a todo el sur de Chile podríamos decir más o menos desde desde Temuco hasta Magallanes fotos de de época obviamente fotos familiares hay muchas que nos evocan épocas antiguas también las fotografías pueden ser actuales o recientes nos muestran al al poblador con su cultura en 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 su contexto meramente natural o sea la foto de la derecha de don Ramón Segundo Díaz esa es una imagen es una imagen típica cuando uno visitaba un poblador en el campo el poblador lo primero que hacía era preparar el mate aunque no te conociera pero el hombre la primera atención que hacía era el mate y ahí empezaban a conocerse y esto es una este es un dibujo pero sin embargo evoca también lo que fue el puesto la primera si no tenías un campamento y ibas a estar más tiempo en un lugar ya sea en una veranada o cuidando un campo o el primer establecimiento antes de de construir tu cocina de fogón o construir tu propia casa lo primero que hacías era un puesto y el puesto era muy simple era una habitación de una sola de una sola pieza en donde el techo generalmente era en canogas ni siquiera de tejuela de canogas y obviamente las paredes eran tablones labrados simplemente troncos colocados de manera horizontal y siempre este puesto llevaba un tiento en ese tiempo ni siquiera había alambre así que era un tiento de cuero generalmente un hilito de cuero eso se le llama tiento en el campo que permitía dejar el el puesto cerrado para que no se metan los animales ni un perro pero si llegaba otro en un día de lluvia o de nieve o de frío llegaba un visitante podía meterse al puesto a hacer fuego y por eso el hacha estaba a mano nadie iba a preocuparse de que alguien le podía robar el hacha en ese tiempo no se pensaba eso se dejaba el hacha a la vista porque si llegaba alguien necesitaba ocupar el puesto al menos iba a tener el hacha a mano para poder cortar la astilla pero además en el puesto siempre había había leña seca para poder hacer fuego inmediatamente entonces eso también evoca una forma una mirada cultural que es distinta Los Galpones de hecho hay un un libro muy interesante que escribió Mateo Martínez junto a otros junto a a unos arquitectos Mateo Martínez es un historiador magallánico y él escribió un libro sobre la morfología de los galpones y de las de las estancias y lo propio se puede hacer respecto de de nuestra zona en los diferentes tipos de de galpones que son construcciones que uno puede revelar también muchas cosas el uso la funcionalidad el material en el que están realizados por ejemplo esa imagen del galpón de la estancia Río Cisne es un galpón para 20.000 ovejas y que ese galpón lo vemos repetido en toda la provincia de Santa Cruz en la provincia Magallanes en Tierra del Fuego y también aquí muy cerquita en la estancia Valle Huemule entonces el galpón es un galpón de esquila típico de las compañías ganaderas de las primeras décadas del siglo XX y es un galpón que tiene la misma estructura en todas partes tiene muchos bretes en su interior tiene los lugares para la playa de esquila tiene la manija de la esquila tiene los todas las acomodaciones para que se haga la faena de la esquila el sector donde se embellona las mesas es decir y también por fuera los tipos de corrales tan cercano al baño para las ovejas y todo eso o sea representa en el fondo cómo se pensaba y cómo se estructuraba un establecimiento de producción ovina en cambio abajo son otras formas de este es un galpón típico del sur de Chile es un galpón multipropósito donde también se sirve para dejar los caballos como caballeriza se utiliza también para ordeñar cuando cuando está lloviendo o para dejar un animal que está un poco enfermo se puede dejar al resguardo también servía para guardar pasto sobre todo el segundo piso también se puede utilizar como playa esquila en cambio el otro el otro galpón que se ve allí se utilizaba exclusivamente para guardar pasto por ejemplo por eso que no tiene no tiene portones no tiene no tiene nada simplemente tiene unas cuantas unas cuantas varas a modo de tranquilla ahí para que el animal cuando tiene hambre no rompa el portón por eso que no tiene puerta tiene ahí una defensa para y obviamente también para culatar el carro si se quiere sacar pasto y entregarle a los animales cerca y aquí vemos en representación los usos del carro aquí veíamos el carro maderero a la izquierda extremo superior de la foto vemos el carro maderero sin el trozo y después el mismo carro maderero llevado por los bueyes llevando un trozo y obviamente el maderero ahí lleva la caña sobre su hombro o sea los bueyes están tan enseñados que los siguen directamente sin ningún problema entre paréntesis de todos los bueyes los que trabajan mejor son aquellos que pueden sacar trozos de un bosque o sea no hay no he conocido bueyes que tengan tanta habilidad como aquellos que trabajan dentro de un monte y sobre todo un monte tubido para poder hacerle el quite a los árboles a las ramas y a todo y poder sacar los trozos realmente son los más increíbles los más eficientes de todos y aquí abajo en la foto vemos el cruce de un arroyo este es el río sin nombre al sur de Cerro Castillo el río sin nombre van cruzando y van cuarteando cuartear se le llama en el lenguaje campero cuando a una yunta de bueyes se le adiciona otra para que le ayude con más fuerza y eso se llama cuartear y por eso en el lenguaje campero también cuando alguien te ayuda alguien te da la mano te dice me está cuarteando entonces cuando alguien te saca ahora con la camioneta 4x4 y tú estás en medio del barro la persona le dice gracias por cuartearme porque tiene que ver eso con con adicionarle una yunta más de bueyes cuando llevas mucha carga sobre todo para las subidas y para las bajadas también porque ahí colocan la yunta de bueyes auxiliar detrás del carro para que sujete el carro los diferentes tipos de acordeones la imagen nos evoca también parte de este patrimonio y la música que se hace con las acordeones la acordeón diatónica o verdulera la acordeón de botones que se observa allí obviamente nos remite a un tipo de música y que es mucho más tradicional la acordeón los sonidos en el acordeón diatónica son mucho más agradables a la persona que baila sobre todo en el caso de temas muy tradicionales como la ranchera el vals en cambio el acordeón piano al ser diatónica nos permite interpretar todo tipo de música en ella una cumbia o acompañar generalmente otros instrumentos entonces muchos conjuntos como el conjunto mate amargo por ejemplo incorpora ambos acordeones con el propósito de ampliar el repertorio de lo que se puede reproducir cosa que el acordeón verdulera por sí sola y sobre todo si es de do hilera hay ciertas piezas que no las puede interpretar o que suenan muy distintas en cambio el acordeón piano nos permite interpretar temas que tienen mayor complejidad simplemente porque es diatónica o para los acompañamientos también de hecho los vasques su producción obviamente es especial y atrae mucho porque incorporan en el acompañamiento siempre con los acordes la acordeón entonces eso le da a su expresión musical un tinte especial no es no es la música no es no es esencialmente lo que le da es que el acordeón allí está ejecutando un acompañamiento los carpinteros de Rivera si hay algo que caracteriza al sur de Chile al igual que que el tejueleo o el trabajo con la tejuela también lo son los carpinteros de Rivera antiguamente los carpinteros de Rivera eran los únicos que confeccionaban los botes y las chalupas en el campo perdón en el litoral para la pesca artesanal y también para que la gente se trasladara de un lugar a otro y el carpintero de Rivera no solamente construía embarcaciones para el uso en el mar en las caletas sino que también hacían botes a pedidos para la gente que vivía en los lagos y donde no había camino y la única forma de trasladarse a un lugar a otro era a través de una embarcación bueno estas son imágenes de nuestros costumbristas donde se puede ver las tres primeras el otro señor con rodilleras no porque es en estado natural aquí también hablar un poquito de lo que es sobre todo para el turismo la diferencia entre un culturo natural y un encuentro costumbrista donde hay muchos intérpretes o sea si una persona se viste a la usanza antigua para un encuentro costumbrista esa persona ya es un intérprete de su cultura porque él todos los días no se viste así o cuando viene a la ciudad viene vestido de otra manera sin embargo hay gente de campo muy tradicionalista que cuando viene a la ciudad a hacer algún trámite también viene vestido a la usanza antigua porque es una manera de de demostrar su identidad cultural entonces nosotros efectivamente en un encuentro costumbrista podemos ver intérpretes muchos pero también vemos gente auténtica que se viste así y es lo que generalmente lleva cuando va a una fiesta diferentes imágenes del trabajo en el campo sobre todo en zonas donde no hay camino por ejemplo la foto arriba era cómo pasaban los animales en las balsas aquí en muchos ríos de la región había balsas la primera balsa que hubo acá fue en el río Mañiguales sobre el río Mañiguales que la instaló la Comisión Chilena de Límites en 1901 y que después la utilizó la Sociedad Industrial de la ICEN y que antes de construir el puente lo que se utilizaba eran esencialmente las balsas en la foto es una balsa sobre el río Báquer pero también lo hubo sobre el río Palena sobre el río Cisne en muchos lugares solamente había una balsa para transportarse y en los lugares donde había lagos que impedían el flujo de un camino obviamente lo único que se hacía era trasladar los animales y la lana sacar la producción en botes aquí vemos expresiones de los encuentros costumbristas también que en cierto modo promocionan de alguna manera expresiones culturales ancestrales por ejemplo en Chiloé y en muchos lugares de la región se hacía el traslado de las casas por el agua a través de un lago a través de un canal y obviamente el traslado de la casa se hacía una minga donde participaban muchos vecinos y todo y en la fiesta del pescado frito en Puerto Cisne se hacía de manera permanente todos los años el traslado de una vivienda del mar una manera de mostrar también esa expresión cultural bueno aquí fotos del telar en los tejidos que hay bastante información sobre eso la gastronomía una cosa muy importante en el relato turístico y en la expresión para usar el turismo y de nuestra cultura tradicional ha de ser obviamente lo gastronómico porque países como Argentina Uruguay México Perú son grandes en turismo y sobre todo el turismo receptivo gracias a su gastronomía y que han sabido en cierto modo promocionarse turísticamente desde lo gastronómico ningún chileno que va a Buenos Aires no comería un asado de tira o un bife chorizo o una o una pizza o si va al Uruguay la carne a la parrilla si va a México toda la variedad gastronómica que tiene ese país si va a Perú es también disfrutar aquello que no no es habitual en en nuestros países entonces indudablemente que la gastronomía para promocionar nuestra Patagonia nuestro destino es indudable vincularla mucho con nuestra tradición o sea es decir tratar de colocar en en los platos aunque lo gourmet sea muy apetecible o muy sabroso aunque a mucha gente le guste el sushi uno siempre en la cultura tradicional tratar de que en nuestros restaurantes esté presente la gastronomía vernácula nuestra gastronomía criolla de modo que si tenemos un visitante y lo queremos agasajar que no tengamos que nosotros tener que hacer la comida para agasajar al visitante sino que podamos ir a un restaurante y decir ven a comer como comemos los patagones entonces eso es importante porque muchas veces el turista se decepciona porque encuentra la misma oferta gastronómica que en cualquier ciudad del sur de Chile y eso no es bueno es una expectativa que nos cierra felizmente en el último tiempo los empresarios del turismo gastronómico se han preocupado también de tener en la oferta cada vez más platos que sean de nuestra región que estén vinculados con nuestra historia local no solo el cordero al palo sino también otras manifestaciones han aparecido también publicaciones muy interesantes sobre nuestra gastronomía como un festín patagónico o los trabajos de Alejandra Muñoz Sandoval El Cordero en mi Cocina también de Doña Gloria Carrillo entonces hay trabajos interesantes desde el punto de vista del aporte gastronómico que es necesario igual leerlos y tratar de en cierto modo de ir incorporando esas recetas en la oferta gastronómica local y la cultura tradicional en todo su esplendor sobre todo en el trabajo en soga y en el trabajo en bueno expresiones también de lo que se hace tanto en el continente como en en el en el litoral las imágenes también de los encuentros costumbristas las jineteadas el mostrar los asados mostrar la cultura local y la cultura y esta vinculación del turismo con el patrimonio cultural igual debe ser esencialmente armónica y pensando también en la sustentabilidad vale decir por un lado aquí interesa mucho el aporte de la ciencia de la academia del museo regional del del CIEP de las universidades locales de los investigadores locales que obviamente entreguen los elementos necesarios a los empresarios del turismo como una manera de por un lado resguardar el patrimonio cultural pero también entregar los conocimientos técnicos para que el turista también pueda reconocer este patrimonio no es oponerse por oponerse ni tampoco mostrar todo porque también hay que cuidar el recurso es decir por ejemplo cuando se construye una ruta patrimonial basta con colocar un letrero que diga en este lugar hace 12.000 años encontraron evidencia o esqueletos completos de personas que habitaron este lugar y que pertenecían a cierto a cierto grupo cultural y que obviamente es en este lugar en este en este espacio geográfico pero no remitir exactamente a donde está el sector específicamente para que la gente vaya y lo visite y empiece a a llevarse cosas entonces en eso hay que tener hay que tener ese equilibrio por un lado todos nosotros podemos ponerlo en valor turísticamente y convertirlo en un producto turístico pero también tenemos que tener los resguardos necesarios como para que ese recurso turístico no se dañe ni se afecte entonces este equilibrio tiene que darlo la academia necesariamente estas directrices tienen que darle a la academia es decir efectivamente o sea es como el caso de un parque nacional o sea el parque nacional igual tiene que ser la propia CONAF que lo administra quien diga este los grupos no pueden ser más de 40 personas por ejemplo más de 15 personas no no por el aforo que no tiene nada que ver con el aforo del COVID tiene que ver más bien con la capacidad de carga que tiene un parque nacional o sea si nosotros lleváramos 2000 personas masivamente a un parque vamos a provocar un impacto muy grande entonces en este caso las rutas turísticas los servicios turísticos también se tienen que adaptar en cierto modo a lo que la academia determine o las autoridades o los administradores de cierto lugar para evitar la saturación de los lugares y el daño que se le pueda hacer a los lugares y esto tiene que ver con la cultura tiene que ver también con el con el patrimonio natural y con el patrimonio cultural los sitios de pintura rupestre los sitios arqueológicos los sitios paleontológicos no solamente porque la gente se lleva un fósil sino también el impacto que causa llevar mucha gente a un lugar patrimonial entonces aquí tiene que haber un equilibrio es decir no le podemos esconder todo al turista pero tampoco le podemos mostrar todo tenemos que tener un equilibrio en eso y obviamente lo más importante el turismo genera genera intercambio cultural y de experiencias la gente necesita la gente que visita otros lugares porque quiere conocer cómo es la vida en otro lugar y en ese en ese diálogo la gente crece el que la persona que viaja mucho se enriquece mucho desde el punto de vista de la experiencia pero también ayuda al local a conocer cómo es el mundo en otras partes por qué la gente se maravilla y por qué la gente viene acá nosotros tenemos a veces visitantes sin darnos cuenta que no han conocido la nieve es impactante o sea es raro pero también nosotros tenemos habitantes locales que nunca han estado en un desierto o que nunca o que no conocen el mar hay gente de continente que no conocen el mar entonces indudablemente que el turismo permite abrir los ojos y conocer otras experiencias y otras realidades entonces el que es el que es anfitrión también tiene que estar preparado para compartir esa experiencia y hacerla que la persona realmente se sienta acogida en el lugar donde está y por ejemplo muchas veces la sustentabilidad es muy importante o sea si nosotros visitamos un cementerio la idea es que lo hagamos con grupos pequeños donde la gente tenga la oportunidad de conocer más y ahí lo más importante por ejemplo al visitar un lugar como un cementerio o un lugar que que sea de corte más bien patrimonial relacionado con con la historia con la arqueología lo más importante ahí es el discurso del guía el relato del guía porque muchas veces no vamos a permitir que la gente toque o manipule lo que hay pero sí que el relato del guía sea muy contundente por ejemplo en esta foto del cementerio ese es el cementerio viejo en Chile Chico ahí el relato tiene que ver con el poblamiento de Chile Chico y tiene que ver con los sucesos del lago Buenos Aires esencialmente o sea esa es la importancia y ahí hay muchos están sepultados muchas de las personas que fueron los pobladores en el momento que se produjo hacia 1918 entonces eso es importante ahí no es solamente visitar las tumbas y ver lo que hay sino más bien es el relato convocar quiénes son los que están enterrados ahí y finalmente eso la territorializar las decisiones vale decir los límites poner los límites cuando sea necesario o sea cuál es la capacidad de carga que tiene un santuario de la naturaleza cuál es la capacidad de carga que admite por ejemplo un lugar donde hay pinturas rupestres hay decisiones muy muy interesantes experiencias muy lindas como las que tienen los argentinos con con el clasera Perito Moreno o también con el río Pinturas donde tú tienes un mirador y donde todo está explicado por los guías entonces muchas veces tú ves desde lejos puedes tomar las fotos que quieras pero al lugar no te metes porque esencialmente la experiencia es verlo no 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 estar ahí no tocar la pintura no poner tus manos entonces eso también la experiencia se construye sobre la base de un buen relato no es es como hablábamos el otro día con con en una reunión o sea qué pasa si tú tienes un producto donde tienes que ver cóndores y qué pasa si el día que vas no están los cóndores entonces ahí es donde necesitas tener un relato bien bien fundado para poder explicar al turista también cómo es el comportamiento de estas aves por qué razón en un momento dado no van a volar los cóndores sobre todo cuando no hay corrientes ascendentes por ejemplo y eso es necesario que en el relato esté y lo mismo el comportamiento que debe tener una persona en un lugar que es un escenario un escenario especial entonces esas experiencias se tienen que construir con mucha con mucho conocimiento aportado desde la ciencia para que obviamente no no impactar negativamente hay una experiencia muy linda en la región gracias al museo regional y a la construcción de las salas museográficas locales en toda la región hay alrededor de 25 salas museográficas y la comuna de Coyhaique tiene 6 6 salas museográficas rurales donde también gracias al al museo mismo que creó una red hoy día la sala museográfica también constituyen atractivos turísticos por sí sola y el museo regional es uno de los grandes atractivos turísticos o sea de hecho el museo regional nos permite a nosotros vincularnos con este patrimonio natural con la historia y también con el patrimonio cultural local además que un museo es un museo de sitio vale decir ahí estaban las instalaciones de la sociedad industrial de la ISEN y muchos de los edificios que todavía quedan fueron los edificios que fueron utilizados por los empleados de esa estancia entonces y de hecho el museo está tan su muestra está tan bien lograda desde el punto de vista de la exposición que ya se ganó un premio hace muy poco como uno de los mejores museos nuevos y la forma en que están didácticamente presentadas las piezas igual permite tener una síntesis muy grande de la región antes de tomar la decisión de viajar hacia cualquier punto vamos a salir mejor informados si visitamos un museo o la cena museograna bueno más que todo dar las gracias por esta oportunidad también y sobre todo el énfasis la invitación es a generar productos turísticos que incorporan nuestro patrimonio pero teniendo también la precaución de no dañar los sitios patrimoniales y sobre todo el pensar de qué manera y esto no se debe hacer solo tienen que ser muchas instituciones las que deben coordinarse de modo y que estos circuitos estas rutas patrimoniales o estos productos turísticos le den la oportunidad a los visitantes de vivir las experiencias con nuestro patrimonio pero también los guías y los empresarios del turismo conocer mucho más de esta realidad cultural pero la academia sobre todo entregar directrices claras respecto de qué se puede mostrar y qué no qué es necesario que se conozca y hasta dónde porque esencialmente el peligro de dañar el patrimonio es muy grande el patrimonio es muy frágil entonces eso también amerita una responsabilidad muy grande don leonel siempre es un gusto escuchar sus charlas sus conversaciones la información que nos nos da día cuando tenemos estas instancias y realmente se cumple el objetivo de un día como hoy de un poco aprender de los patrimonios hoy día usted nos mostró un sinfín de patrimonios que tenemos acá y es tónica como lo mencionamos lo mencionaba un poco ayer con la exposición que tuvimos ayer acá en la oficina la oficina de información turística llega mucho turista consultando por cosas anexas ya no es el mismo turista de siempre si esto va cambiando ya quizás los típicos y lo digo típicos porque son los highlights de nuestra región o de nuestra de nuestra comuna se están yendo a otras cosas están interesados en otro tipo de turismo y los guías también los guías los cooperadores están diversificando bastante sus ofertas la Coyay que como comuna turística también se ha ido potenciando entonces todo lo que usted nos ha presentado en día sin duda enriquecedor y como siempre tiene los comentarios de sus alumnos de sus alumnos por redes sociales de gente que lo conoce por ejemplo don Víctor Hugo maestro me comenta don Carlos Guerrero que lo tuvimos acá viniendo a buscar folletería turística de el turco operador el FIBE excelente relator mi amigo profesor Leonel Galindo Hugo Pimentel mis felicitaciones y mis agradecimientos profesor por compartir sus conocimientos don Hugo Pimentel y Pavo Andrade muchas gracias por esta charla aprendí mucho don Leonel comentarle que esta charla va a quedar tal cual lo hicimos el año pasado justamente y me estaba acordando el enriqueciendo el enriqueciendo el relato en Aysén Patagonia cuando lo hicimos el año pasado y tuvimos bastante buena llegada le dejo unos minutos para que se despida y nada y dejarles invitados que esta charla quedó en línea Sí muchas gracias a Sarnatur por la invitación muchas gracias también a la municipalidad de Coyhaique por permitirme venir sobre todo en horario de oficina y y en pos de este convenio que obviamente estamos muy interesados en que las instituciones que tienen que ver con el turismo de alguna manera dialoguen entre ellas y también con el mundo privado sobre todo es muy importante que todo lo que construyamos lo hagamos en conjunto y que obviamente el no solamente el promocionar no solamente el el que venga más gente sino sobre todo pensando en en cuidar nuestro patrimonio y y que la experiencia de nuestros visitantes sea supere muchas veces las propias expectativas esta experiencia que cada visitante quiere tener en Patagonia como un lugar porque se promociona como un lugar prístino también como un lugar del del donde el el hombre que lo habita también el hombre la mujer la población que lo habita la cultura es especial es diferente entonces indudablemente que esa esa imagen que que proyectamos difundimos también debe ser recompensada cuando la persona llega acá no se tiene que ir decepcionada con con lo que ve y con lo que recibe entonces la responsabilidad es muy grande es muy y es muy grande no tan solo por quienes nos visitan es muy grande respecto a los que vivimos acá por eso que es tan importante estos diálogos es tan importante tener un un relato compartido es muy importante que nos que compartamos la información es muy importante que los académicos y los investigadores dialoguen con los guías de turismo que dialoguen con las instituciones que muchas veces tienen que velar por la fiscalización tiene que haber un diálogo entre la academia y el museo entre el museo y la municipalidad entre la municipalidad y San Naturo con otros organismos públicos que se que ven la fiscalización el SAC la PDI esencialmente para que hablemos un mismo lenguaje para que también sepamos qué es lo que debemos apoyar entre todos y qué es lo que tenemos que cuidar y proteger eso es muy interesante a la hora de hablar del turismo porque no todo no todo puede ser negocio no todo puede ser producto turístico pero tampoco no todo puede ser preservación no somos un no somos un parque nacional somos una una un territorio multicultural también entonces indudablemente que el turismo es tal vez la actividad que permite la la mayor vinculación de nosotros con el mundo y el mundo con nosotros pero principalmente la gente que habita en este lugar es la que también debe disfrutar de las experiencias que se preparan para los visitantes o sea nuestra gente también tiene tiene derecho a conocer lo que nosotros somos lo que tenemos en nuestro territorio fundamentalmente hacer las cosas no solo para los turistas hacerlas también para nuestra gente no solo para los turistas no solo para los turistas